¿Qué tal amigos? Bueno, ya sabéis que me habían hackeado el Hotmail, donde tengo esta cuenta de Youtube, y que os dije que me había hecho otra cuenta de Youtube, que se llama igual se llama Mis coches y sus cosas, oficial y que os suscribeséis ahí, porque iba a subir todos los vídeos ahí y todo pero he estado informándome y yo creo que voy a poder recuperar la contraseña, entonces de momento, no voy a borrar el canal voy a subir vídeos a este canal, y al nuevo también ya veré si con el tiempo le borro pero de momento no lo voy a borrar así que voy a seguir subiendo vídeos aquí y también en el otro en el nuevo, me daría pena tener que borrar este canal, porque hay mucha gente que me sigue aquí tampoco es que sea una cebada, pero bueno, ya son casi mil ¿sabes? suscriptores y pues hombre, me daría pena borrarle y voy a hacer todo lo posible por por recuperar la contraseña así que que sepáis que voy a subir vídeos en los dos canales así que, pues eso que si me preguntáis que por qué sigo subiendo en este canal vídeos pues que sepáis que es por eso porque estoy intentando recuperar la contraseña y a ver si de una vez la recupero así que nada chavales, vamos con el vídeo ¿qué tal amigos? hoy vamos a cambiar esta vamos a ponerla de led blanca y así hago un vídeo para que veáis cómo se saca esto y cómo se cambia y el tipo de luz que es y eso bueno bueno aquí, mira, con una misma punta plana metemos por aquí a ver si lo puedo hacer con una mano ahí está sacamos quitamos la bombilla mirad voy a poner esta 29 milímetros bueno, aquí no pone voltaje ni vatios ni nada pero en la otra creo que sí en esta pone 12 voltios ahí se ve, hombre por otro lado es de 12 voltios esta es de 27 milímetros y esta es de 29 milímetros por si no las encontráis que sepáis que la de 29 milímetros de larga 29 milímetros de larga también funciona también entra vale, pues entonces mirad vamos a poner quiero que veáis una cosa habéis visto que la pongo y no funciona eso no quiere decir que esté fundida ni nada eso es que las luces de led tienen polaridad entonces mirad la saco le doy la vuelta hacia abajo y ahora ya tiene que funcionar ¿has visto? todas las luces de led tienen polaridad ahí está así que nada chavales si queréis cambiar las luces de los parasoles y ponerlas de led que sepáis que se cambian así sacando de aquí apretando aquí sacando y luego tirando y que las luces son de 29 milímetros pues nada chavales ya sabéis suscribirse dale a like y al campano y al campano tolo 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 y ¡Gracias!